Agentes federales mexicanos instalaron vallas metálicas a unos 200 metros de la garita de San Isidro. Dijeron extraoficialmente que se trata de medidas de prevención para evitar una incursión de integrantes de la caravana migrante a territorio estadounidense y que se entorpezque el cruce de vehículos al vecino país. Hemos tenido reuniones con el gobierno municipal en la idea de establecer una estrategia preventiva para el caso de que los migrantes lleguen para acá y la idea es hacernos a un lado. Pero esta medida ya ha causado reacciones entre los conductores que hacen fila para cruzar la frontera. No, porque todavía no es ni siquiera llega, no sé, solo que estuvieran haciendo problemas, pero si no están haciendo ningún problema no hay para qué. Al mismo tiempo una gran cantidad de elementos de aduanas y protección fronteriza se apostaron justo en la línea divisoria, caminaron por el lugar donde ya se han instalado barricadas con alambres de púas como medida de protección. Pero mientras siguen registrándose estas acciones en ambos lados de la frontera, siguen voces criticando lo expresado por el alcalde de Tijuana en torno a los migrantes centroamericanos. Enrique Morones es director de Ángeles de la Frontera. Dice que las declaraciones del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Castellum, quien dijo que los derechos humanos son para los humanos derechos, solo crean confusión y podrían generar violencia contra los centroamericanos. El alcalde va a continuar con este tipo de actitud, es peligroso, es muy peligroso, no lo toleramos y nosotros decimos bienvenidos migrantes. El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, dice que las acciones xenofóbicas contra los migrantes son casos aislados y confía en que los tratarán bien. Y que lo que vamos a encontrar en Tijuana es la misma actitud que hemos encontrado a lo largo de toda la caravana, es solidaridad, es humanidad, es apoyo, ese reconocimiento de que son ciudadanos del mundo que están buscando más y mejores oportunidades. En Tijuana, Jorge Fregoso, Univisión.